Histórico, superlativo, majestuoso, son muchos los adjetivos que se le pueden aplicar al ascenso logrado por el Córdoba Club de Fútbol Fuxal a primera división del Fútbol Sala Nacional este pasado sábado. Los de Maca se impusieron al Menjíbar por dos goles a tres y sellaron, sin necesidad de jugar el tercer partido, su ascenso a la máxima categoría del Fútbol Sala Español. Con un gol de Lolo Jarque a falta de cinco minutos para el final, los blanquiverdes se impusieron a su rival y a la presión de la grada jiennense, firmando el mayor hito en la historia del Fútbol Sala Cordobés en toda la historia. Con un equipo repleto de cordobeses, un presupuesto inferior al de muchos de sus rivales, pero con un ímpetu y un coraje propio de unos guerreros que han sido capaces de tumbar al Real Betis y al Menjíbar en su propia casa. La fiesta fue mayúscula, a la altura del éxito logrado por el club. En la tarde de ayer, en las tendillas, se dieron cita casi medio centenar de aficionados, que bailaron, cantaron y celebraron, junto a sus ídolos, el mayor éxito del Fútbol Sala en nuestra provincia. Córdoba volverá a acodearse con los mejores equipos la próxima temporada. Gracias, Córdoba Club de Fútbol Fuxal.